Hoy he venido a la casa de los minutejos. Yo lo conozco hace 42 años y creo que los carteles del techo siguen siendo los mismos. Total, que lo guay es que fuimos a tomar una tapa en familia. Ahora tienen otros minutejos nuevos, pero nosotros a lo nuestro. Por cierto, pedimos una ronda de bebidas y nos pusieron aperitivo, aunque sabían que íbamos a pedir minutejos, cosa que me encantó. Y oye, no está mal, una patadita con chorizo y unos cacahuetes. Bien, ya llegaron los minutejos. Mira lo que es. Son trocitos de oreja prensada hecha a la plancha en un pan especial. Así eran hace 40 años y así son ahora. Mucho cuidado con la salsa picante. Tienes que echarte una gotita. Así, eso es demasiado. Como te eches mucha, hasta luego. Yo tenía en casa una pegatina de los minutejos en el Mundial 82. Hace 40 años que los probé por primera vez. Y están igual. Más picantes. ¡Dios, cómo pica! Ten mucho cuidado. Yo es que vivía por aquí. Total, que yo sé que lleva abierto unos 41 años, pero no sé los años que lleva abierto. Pedazo de recomendación. Los minutejos. Pero cuidado con el picante. Que tengas un día súper fenomenal.